Todos están a tiempo de cambiar las cosas. Ahora, si los peronistas, los que dicen que quieren ser presidentes, no sé, Manzur, Uñagi, qué sé yo, piensan que van a negociar con estos tipos que tienen 10 candidatos que les gustan más que ellos, Milley, Esper, Macri, Burry, Larreta, Vidal, ¿no? No, flaco, lo que tenés que hacer es enfrentarlos. Se enfrenta a los medios de comunicación que han realizado esta campaña de manipulación pública, que han creado muertos por COVID, que han ido, TN fue a Formosa cuando había un muerto en un año y a los dos meses había 500, a los tipos que atentan contra el país, hay que tratarlos como tales. Hay que tratarlos como tales. No lo puedes tratar como a cualquiera. Ellos le han declarado la guerra al gobierno. El gobierno no puede poner la otra mejilla. Hay que tratarlos como tales, porque es una vergüenza que vayamos a elecciones en esta situación. Con la gente totalmente desinformada. En este momento, porque el problema inflacionario está en el mundo, en este momento, bueno, todo el mundo está tomando medidas para ver cómo lo frena. Acá están haciendo dos cosas muy bien, que es la negociación con el fondo para arreglar lo que hizo Macri, y un congelamiento para tirar unos meses hasta pasar este periodo y frenar lo que le estaba pasando a la población. Y le están convenciendo a la gente de que eso es hacerle daño. Hacía algo. Yo te digo la verdad, a mí me das la TV pública y yo en un año, no 2023, a fin de 2022 te la pongo líder. A fin de 2022 te la pongo líder. A mí me das una radio como Radio Nacional, que se escucha en todo el país, excelente, que no tiene un ruidito, viste que para escuchar el destape tenía que ponerle una voluntad, ¿no? Porque nosotros todavía no hemos podido comprar la antena nueva, todavía no hemos podido comprar el transmisor nuevo, qué sé yo, y la gente igual viene y somos la FM política que más se escucha. Ahora, a mí dame Radio Nacional como se escucha y yo te la pongo líder. Te lo firmo, le he puesto lo que quiera a cualquiera, que te la pongo líder. Y yo creo que el gobierno tiene gente para hacer ese trabajo, porque no es que yo soy mejor que ellos. Yo lo que tengo es la decisión y la convicción de hacerlo. Entonces tiene que ser una decisión política que el presidente le diga, Flaco, yo quiero dos buenos noticieros y que a las 9 de la noche haya un programa de la puta que lo parió en la TV pública. Pero antes me pones un programa de entretenimiento, y antes del programa de entretenimiento me pones una novela turca, la puta que lo parió en la TV. ¿Estás bien la pantalla? Y después me pones un programa con figuras, no con dos desconocidos. No con dos desconocidos, porque la tele solamente la gente va a ver a una cara conocida, porque es así y eso lo sabemos todos. Y eso lo sabemos todos. Entonces, y lo mismo en la radio pública. Agarrás, pones las figuras más reconocidas que haya, y después vas por la ley de medios, y después vas por la ley de defensa de la competencia, y lo atacás en todos los planos. Y tenés un sistema de pautas, como se hace con cualquier pyme. Vos a las pymes les subsidías la tasa de interés, les subsidías las cargas sociales, les subsidías los impuestos. Bueno, lo mismo se hace con los medios chicos respecto a los medios grandes.